Una avioneta retenida y bloqueo de los accesos hacia la mina Marlin son las medidas que prevalecen desde el 28 de junio para exigir a mina Marlin que se responsabilice por aparentes daños a viviendas y al ambiente, tras las operaciones que realizó en San Miguel y Staguacán, San Marcos. Estamos hablando de dos tipos de daños, el daño material, que está compuesto por los daños por ejemplo a las casas, por el daño a los terrenos, animales muertos, contaminación y toda la serie de daños que ha provocado, y los daños inmateriales, es decir, por los sufrimientos y problemas que han tenido todas las familias, por los gastos en que han incurrido sobre esto, es decir, es un daño moral que la empresa también debe pagar. Y le dijimos hoy a la Comisión Presidencial de Diálogo que si no logra obligar a la empresa que cumpla con su deber, que va a ser el Estado de Guatemala, este gobierno el que va a terminar pagándolo. Vamos a ver si son tan responsables. En tres ocasiones se han reunido para que los comunitarios depongan las medidas, sin embargo, no han avanzado ya que exigen la presencia del gerente de la mina, y mientras tanto, se suman más comunidades a las medidas de hecho. Hay bastante malestar, hay mucha gente pues en controversia con todo esto, ya que mucha gente pues está sufriendo, pero también hay mucha gente que está a favor del otro sector, entonces cuesta, la verdad cuesta entenderlo, pero esperamos en Dios que se busque una mejor solución. Al único acuerdo que han llegado es que la mesa de diálogo se traslada hacia el municipio de San Miguel y Zahuacán, y ya no en la cabecera departamental como se venía haciendo, con la esperanza que asista al gerente de la empresa. Se llevará a cabo una próxima reunión en el municipio propiamente, en San Miguel, en la Municipalidad de San Miguel, donde esperamos pues estén todas las partes que les concierne, verdad, atender este conflicto que se ha suscitado por motivo del cierre de la mina. En las reuniones a donde hemos asistido, el que está siempre representando a la mina es su representante jurídico, verdad, el que lleva procesos legales, el licenciado Alianzar, él siempre ha estado en las reuniones, es a quien le han solicitado que participe. Lo que plantean las 10 comunidades afectadas es que la empresa y las autoridades gubernamentales conformen un plan de reparación de daños y que se incluya a las comunidades y autoridades municipales en el plan de cierre para verificar la recuperación ambiental en el área de operaciones de Mina Marlin. Un reporte de Whitmer Barrera para 4 News.